Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro videoblog, a un video conmigo para los que no me conocen. Yo soy mi Lexi Garcés y te invito a que te quedes aquí en este canal porque te voy a enseñar la ciudad de Camagüey, vas a andar conmigo, vas a ver todo lo que hago el día de hoy. Los planes eran salir para buscar unos mandados, unas cosas que tengo que hacer y a las 2 de la tarde tengo reunión con unas personas que están haciendo una serie aquí en Camagüey. Ya les hablé de eso en otro video, una serie web y bueno, quieren que yo actúe, que yo participe. Yo con muchísima pena porque yo no sé nada de actuación, pero bueno, en esta vida hay que atreverse y hay que decirle que sí a todos los retos que te ponga la vida. Y pues yo muy contenta y muy feliz de poder participar en ellos. Nada, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Quédate en este video hasta el final porque para ti y para mí va a ser una sorpresa. Gracias por ver el video. Hace rato que no he cogido para ir por la calle demasiado y bueno, les puedo decir que a pesar de que hay bastante cola en dos tiendas, pues la noto bastante vacía, no sé, como que las tiendas cerradas o le falta vida, por así decirlo. Y bueno, obviamente es por todo esto del COVID, pero bueno, es bueno también saber que la gente se está cuidando, que están en sus casas, que no están saliendo. La calle la noto bastante tranquila desde que salí de mi casa. Así que nada de eso, vamos a seguir caminando y a ver qué sucede. Esto de acá es un restaurante del estado que queda acá en la calle Maceo, que es ubicado acá y se llama 1514. Díganme si les gustaría que hiciera un video aquí probando la comida, viendo qué calidad tiene, qué precio tiene. Me han dicho que es bastante económica, pero bueno, me dicen si quieren que les haga un video aquí, déjenme en los comentarios y en la próxima ocasión estaremos visitando este lugar. ¡Gracias! Miren, aquí en el Parque de Aramonte también, justo al frente, se encuentra este restaurante La Perla de Cuba y es bastante económico también. Se puede comer lo que no sé, la comida, qué tal estará la calidad. Deberíamos de venir un día y grabarles un video también para poder compartirlo luego y tenerlos a ustedes informados para cuando vengan aquí a Camagüey sepan dónde pueden comer rico. Aquí está la volanta, justo al lado del otro restaurante. Y aquí también por la noche hacían fiestas y eso en esta parte de acá, acá atrás. Pero bueno, esto de acá es el restaurante y acá es donde hacían las fiestas. Miren qué cool. Vamos a bajar recto por esta calle a salir al casino y de ahí vamos para la casa del muchacho que está haciendo la serie. Y bueno, se los voy a presentar y eso cuando llegue. Igual por el camino les voy a seguir mostrando las cosas que me resulten interesantes compartírselas a ustedes para cuando vengan aquí a Camagüey. Ustedes sepan. Estuve filmando el video de comida callejera y justo recto por esta calle salen al bar Melanger, bar, restaurante Melanger. Y acá se encuentran otro restaurante bastante rico, bastante económico. Este sí es particular. Se llama El Solar y bueno, tiene tres pisos, aquí no se ve. Pero ahí arriba se ven unas vistas hermosas de la ciudad de Camagüey. Díganme si quieren que les haga un video aquí también y más adelante les estaré documentando. Miren el menú aquí se puede ver. Bueno, ese restaurante está abierto ahí hasta las 5 de la tarde todos los días excepto los miércoles. Ya saben por si vienen acá a Camagüey. Ustedes disculpen si yo me lo para el piso, pero es que la calle está tan mala que uno tiene que esperar. Y eso que ven allá atrás es otra tienda, se llama La Manzana. Y aquí tengo que tener cuidado si no me arrollan. Eso de allá atrás se llama La Manzana. Y ahora mismo no hay cola. Y luego está cerrada. Pero bueno, yo siempre les gustó Callecubo, pero hay varias tiendas aquí en Camagüey y no me les sé. Ustedes vayan a creer que solamente está Callecubo. Que si no has hecho ese video, te lo voy a dejar aquí en la tarjeta para que vayas y lo veas. Nuestro parque de las leyendas. Justo para allá salimos al casino. Bueno, ya nos desviamos de por donde veníamos que iba para el casino. Pero no, tuve que doblar porque voy para Vista Hermosa. Que es donde vamos a tener la reunión sobre la serie web. Así que, nada, voy camino a Vista Hermosa. Que queda para allá. Y acá también les hice un video sobre las casas más bonitas de gente rica con dinero, por así decirlo. De acá de Camagüey. Que les llevo la segunda parte, no se me olvidaron. Ya llevo los 100 likes de este video. Y les dije que si llegaba a esa entidad, iba a ser la segunda parte. Pero, como ustedes pueden ver, ando a pie. Y esa segunda parte es en el reparto de Puerto Príncipe. De retiros y esas zonas por allá. Y solamente he podido grabar la parte del retiro. Pero me faltan otras partes. Para poder sacar el video completo. Entonces, muy pronto también me van a tener eso acá, apenas que yo arregle la bicicleta y pueda salir a grabarles esa parte. Miren, hablando de casas bonitas. La bonita es esa de acá. La gris. Nada, sigo caminando, que todavía me falta por llegar. Y hay un sol terrible, señores. Terrible. Recuerden que si vienen, salir con su fumita de agua. Porque si no, se van a derretir. Y bueno, ya me encuentro en Vista Hermosa. Me dieron la dirección que me ubicara por aquí, por el parquecito de Vista Hermosa. No sé si alguno de ustedes es de acá, en esta zona. Y pues, este parque a lo mejor les trae recuerdos de su infancia, de cuando vivieron aquí en Cuba. Así que si conoces a alguien que es de la zona de Vista Hermosa, envíale este video para que pueda ver, pues, el parque donde a lo mejor tiene muchos recuerdos de su infancia. Me voy a sentar un ratito para desplazar, porque todavía voy en tiempo. ¡Suscríbete al canal! Ya voy camino a mi casa. Ya salimos de la reunión. Bueno, ya salí yo de la reunión. Y pues, esto de acá que les estoy mostrando ahora es la televisión Camagüey. Se encuentra justo al lado, cerca del parque. La plaza de la revolución, perdón. Y acá tenemos el edificio más alto de Camagüey, el 26 plantas, que también estuve haciendo un en vivo allí hace un tiempo atrás. Y bueno, yo voy para mi casa, que como saben ustedes, es en Los Coquitos. Y pues, tengo que caminar bastante. Vamos a ver si puedo coger botellas hacia allá. Y para acá está la polivalente. Esta de acá, el 18 plantas. Y hacia allá, tenemos el estadio de Camagüey. Bueno, me compré un pastel para comer cuando llegue. Justo después de la comida, tener algo dulcísimo que comer. Ustedes lo dirán. ¿Cuánto costó este pastel? Que me lo dieron sin nylon. El nylon me lo dio la persona en la que estaba en su casa para que no me lo llevara así en la mano. Así que nada, les doy 10 segundos para que adivinen cuánto costó este pastel. Pues sí, señores. Esto costó 40 pesos. ¡Suscríbete al canal!